Los borbotones, güey. And a one, and a two, and a three. Pa-pum, pa-pum, pa-pum. Baby on board, how I'm adored. That sign on my bar's window. Oigan, aquí está el hombre mosca. Oigan, pasa toda la noche teniendo mi ropa interior. Extra, extra, los borbotones cantan en azotea. A ver, dame uno. Oigan, oye, aquí no dice nada de los borbotones. Ven aquí. Eso ya se ha visto. Ven acá. No, mira, mira. ¿De ello no, jefe? Claro que sí, claro que sí. Saca el gas. Oh, me duele. Oh, me duele.